¿Qué habrá pensado Bartomeu cuando ha visto a Luis Suárez dar el título de Liga al Atlético de Madrid? ¿Qué habrá pensado Bartomeu? ¿Qué habrá pensado? Y Koeman. Koeman se tiene que estar acordando de aquella reunión con Luis Suárez. Se tiene que estar acordando. Se tiene que estar acordando. Por otro lado, el Real Madrid, ¿eh? Hay que felicitar al Real Madrid. Que ni robando los dos clásicos al Barça, ni robándonos los dos clásicos, ni con los 21 puntos que le ha regalado el VAR, han sido capaces de ganar esta liga. Un nadaplete. Un nadaplete súper grande. Súper grande. El que os lleváis esta temporada. De hecho, sois el equipo con más nadapletes en el siglo XXI. Os tienen que dar el premio del club del siglo XXI, del club nadaplete del siglo XXI. Os tienen que dar este trofeo porque os lo habéis ganado. Os lo habéis ganado. ¿Qué habrá pensado Bartomeu cuando ha visto a Luis Suárez dar el título de Liga al Atlético de Madrid? ¿Qué habrá pensado Bartomeu? ¿Qué habrá pensado? Y Koeman. Koeman se tiene que estar acordando de aquella reunión con Luis Suárez. Se tiene que estar acordando. Se tiene que estar acordando. Por otro lado, el Real Madrid, ¿eh? Hay que felicitar al Real Madrid. Que ni robando los dos clásicos al Barça, ni robándonos los dos clásicos, ni con los 21 puntos que le ha regalado el VAR, han sido capaces de ganar esta liga. Un nadaplete, un nadaplete súper grande, súper grande, el que os lleváis esta temporada. De hecho, sois el equipo, sois el equipo con más nadapletes en el siglo XXI. Os tienen que dar el premio del club del siglo XXI, del club nadaplete del siglo XXI. Os tienen que dar este trofeo porque os lo habéis ganado. Os lo habéis ganado. Os lo habéis ganado. O al fin del siglo XXI. Os lo habéis ganado.